Bueno, retomamos este videíto en vivo, porque ya hemos terminado este cambio de look y Natalie se va a enterar en este momento de lo que hemos hecho con mi cabeza. Bien, bien, ahí firmando la planilla. Ya están listos para que voltee la cámara. Voy a esperar un ratito más, que haya más gente acá arriba, para voltear y que vean. Ahorita le vamos a meter una enfocada. No, pero peinadito sería otra cosa. Claro, pego batería. A su madre, el perico es un loco. A su madre, Nathalie se va a chorar, te digo nomás. Hola, y ahí va. Vamos a voltear. Uno, dos. A su madre, que buen cambio. Ahora sí, miren. Para la calata, ¿sí o no? Para que me la peen bien. Recontra chorado. A ver. Está bacanazo. Muy bien. Gracias por acompañarme en esta vaina en vivo. A ver, voy a meterme una caminadita. Qué bonito. Vamos a ponernos en la luz, porque esta luz también ayuda, ¿sí o no? La luz es importante. Ah, miren, qué bonito ha quedado, ¿no? Ahí está. Este look puede venir y preguntar por el look Ragnar Lothbrook. Espero que les haya gustado. Así, a los Mario Baracus. Así me dijo acá el gordito Joseph que está allá. Me dijo, ah, te vas a hacer un Mario Baracus. Ahí están llegando la gente, los muchachos que han sido testigos. El encargado del cambio de look. Están los muchachillos. Ah, te queda súper bien. Gracias, churro. Oh, gracias. Qué bien que no hay... Buenas, buenas. Hola, ¿cómo están, muchachos? Bienvenidos. Muchachos, quieren... Tomen asiento, por favor. ¿Quieren un whiskycito, un Jack Daniel's con hielo? Coca-Cola. ¿Hay Coca-Cola o no? Agua. Tenemos agua, pero también tenemos, si quieres, un whiskycito, ¿ah? No, no, no. ¿Seguro? Agua, usted. Agüita. Agüita, que es saludable, están mis amigos, porque acá ofrecemos todo, ¿ah? Ya, agua. Ahí estamos. Les invitas agüita, corazón, por favor. Miren, qué bonito ha quedado esto, ¿ah? Me gusta mi peinado. Especialista en niños es él, mira. Él es el especialista en niños. Hoy justo le cortó a mi Liam. Si quieres ver cómo quedó, mira ahí en mis historias. Ahí están en las historias de Jaco y de Natalie y van a poder ver cómo le quedó el corte a mi hijito. Hola, mi amor, mi amor. Mira lo que me ha hecho, qué chévere. Se me ve un poco loco ahorita, pero... Tiene que ser la luz, para que ayude, para que no te molestes. Amor, ¿te gustó? ¿Te gustó mi corte? ¿Te gusta mi corte? Igual es solamente por estas pequeñas vacaciones, porque de ahí hay que volver a grabar y tengo que regresar a mi otra. Esa, vikingos total, me gusta. Qué linda, mi amor. Miren, chicos, para que conozcan un poco de la barbería. Mira, esta es nuestra barra, que hoy ya se sumaron nuestros amigos de Jack Daniels. O sea, que si te vienes a cortar el pelo, te ofrecemos, te regalamos. Siempre vamos a tener de regalo un vasito de whisky de cortesía. Y ya están por instalar aquí. Vamos a poner un draft de cerveza Barbarian, para que se tomen una chelita artesanal cuando vengan. Que está incluido en su corte. O sea, no tienen que pagar nada extra ni nada. Mira, miren, ahí están, han llegado a cortarse dos amiguitos. Bonito. Este es el Salón VIP. Si quieres venir a hacerte, mira, tienes para hacerte masajes reductores, tu facial, muchas cosas lindas. Tu masajes. Esta es mi oficina. No, mentira, la oficina es de mi suegro. Bueno, de los dos, pero yo no la uso mucho. Natalie, mándale saludos a Madrid. Está que me fastidia por unos saludos tuyos. Acá, mira, acá se pueden, acá te lavamos tu pelo bonito. Acá, te hacemos tus pies, para que te hagas tu pedicure. Aquí tus manos. Acá están los muchachos, relajando ahorita, viendo su Netflix. Si traes a tus hijitos, acá tenemos Netflix para que puedan ver. Acá tenemos a un amigo que es niñero. A él lo disfrazamos de Barney en algunas ocasiones especiales. Acá están. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas, buenas. Ahí están. A ver, ¿qué más? Bueno, me ha gustado esto. Queda en... Estamos ubicados en el centro comercial Caminos del Inca, interior 240-241. Bueno, aquí vienes y te atienden bien bonito, te cortan, te hacen tus pies. Miren, acá van a ir las camisetas de mis amigos. Ya traje dos. Ya traje la de Cuevita y la de Jefferson, que van a ir ahí una y ahí la otra. Pasa, chato. Y ahí faltan dos más. ¿Qué les parece? Para mujeres tienes que ir al salón de Natalie, que está acá nomás, miren, te voy a enseñar. El salón de Natalie B Studio está exactamente a 20 metros, hola, hacia allá. Hola. Si vas hacia allá, hacia allá. Ahí nomás está el salón de Natalie. O sea que pueden venir en parejas, hombres y mujeres, y se cortan su pelo. Pero acá va la chica donde hace estudio y el hombre viene acá, miren, qué bonito. Miren, qué bonita la barrería. Y eso que nos falta, todavía terminar algunas cosillas para inauguración. Dímelo. ¿Le estaría si es que nos tomamos una foto? No, sí nos podemos tomar una foto. ¿Quién nos toma? A ver, ¿nos tomas? ¿Y cómo nos tomamos? O sea, pasen los brazos o... Ya, tú tómale y tú le pasas la batería. Tú mismo eres. Ya. Vamos, tomarnos una foto. Hola. Ahí estamos aquí. Ahí ya queda con él. De nada. De nada. ¡RICHARD! Te esperamos Para que vengas a darle esos últimos detallitos Ahí al Al retrato A ver que dice Voy a dar un momento en el mural Hola Sandri Sandri Como estas Sandrita que tal Mando un beso A ver a quien mas A ver a ver a quien mas A ver Horario de tensión de 10 de la mañana A 9 de la noche Miguel Hasta las 8 y media de la noche Hasta las 10 y media de la noche Ah ya no se abrió Abrimos a las 10 y media de la mañana Hasta las 9 de la noche Uy desde Jax Florida Saludos Alexander López A ver Saludos para Alexandra Para Liam Puray Para Pilar Tipian Saravia Te mando un abrazo Karina a ti también Rodrigo también Leslie Leslie Siriaco Te mando un beso Saludos para mi gente Callao Siempre presente Mis chalacos Oye es muy divertido Esto de hacer en vivo Nunca había hecho Trae a tu brother Mi querida Ley Ley Queen Precio Los precios Pirañas Vamos a decirles los precios 40 el corte con lavado y peinado 30 el corte de niños con lavado y peinado 40 el corte con lavado y peinado 30 el corte de niños La barba Son barba 30 soles La barba Con todo y corte y peinado son 70 soles Corte Mira tu corte Tu corte Tu lavado Este Y tu barba Todo a 70 soles Y te invitamos un vaso de cerveza Un vasito de whisky Este Y Vamos a tener Promociones especiales Para cuando venga yo Para atenderlos yo mismo Para hacerlos Unos cuentitos especiales Natalie Te tengo que confesar Que se siente bien raro Esto de estar hablando Como loco con el celular Que todo el mundo me mire Pero lo tengo que hacer A ver Gracias por todos los buenos deseos Que lindo Cuantos mensajes Mándale saludos a mi ex Quien tomó la foto Que es eso Uy saludos a Chile Saludos Pellaco De San Bartolo Ah No pasa nada Saludos Desde El Callao Felicidades Gracias Ay gracias por amarme Carla Bueno chicos Ha sido un placer Estar con ustedes Este Breve momento Nos estamos hablando Mañana voy a estar acá También en la barbería En la tarde A partir de las Cuatro y media De la tarde Cinco Voy a estar acá Si quieren venir Venir con sus hijitos Para tomarnos una foto Para Para jugar un rato Acá Para pasarla bien Acá los espero Les mando Un besote Muchas bendiciones Y que tengan un lindo fin de semana Chao Finalizar video en vivo